Décimo tercera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Brasil-Argentina, avancen nuevos mecanismos de integración en el ámbito de la defensa. El secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, encabezaron la delegación argentina que participó de la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Brasil-Argentina, la cual tuvo lugar los días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Brasilia. En el transcurso de sendas reuniones se abordaron diversos entendimientos de intercambio militares que promueven y fortalecen los lazos bilaterales, a la vez que consolidan la cooperación entre ambos países. Cafiero explicó que, al grupo de trabajo que ya contiene 10 entendimientos, entre ellos industria de la defensa, formación y ciberdefensa, se sumaron dos mecanismos, uno para abordar de manera conjunta el proyecto del Guaraní 6x6, que es un vehículo blindado que utiliza el Ejército de Brasil, y queremos que también lo use nuestro Ejército, y otro para avanzar en la concreción de un Estado Mayor Conjunto Binacional, que tendrá como fin coordinar y planificar actividades militares entre Argentina y Brasil. Asimismo, durante las dos jornadas las delegaciones trabajaron en el estado de avance de los entendimientos sobre intercambio de tecnología de prevención de desastres naturales, la posibilidad de transferencia del submarino 209 y de obuses 105 milímetros, intercambio de experiencias y modernización de la aeronave Tucano, intercambio de información sobre empresas de productos de defensa y sistemas de certificación y homologación de los mismos, experiencia en offset, normas de procedimiento para contratos relativos a proyectos de cooperación industrial internacional, conducción y ejecución de operaciones cibernéticas, formación y entrenamiento en el área de defensa, comercialización de proyectos y productos de la Marina de Brasil. Recordemos que los planes de transferencia de submarinos no es nuevo. Ya en 2019 en el marco de la cooperación combinada para la vigilancia y control del Atlántico Sur, la Argentina acordó comenzar las negociaciones con Brasil para la transferencia de cuatro submarinos IKL, que en la actualidad no están operativos, dicho acuerdo contempla que Argentina tendría la responsabilidad de su reparación, y puesta a punto. Además, la propulsión es diésel eléctrica, con cuatro motores diésel, un eje, 5.000 caballos. También, en lo referente al detalle técnico, el submarino 209, puede navegar a 11 nudos en superficie, y a 21 nudos sumergido. Este convenio firmado durante el gobierno de Macri, por el entonces ministro Óscar Aguá, y su par de Brasil Fernando Acevedo de Silva, el ítem, G se refiere a, profundizar la cooperación binacional en el área de submarinos convencionales, incluyendo la posibilidad de reparación, mantenimiento, construcción, y el estudio de las posibilidades de transferencia de submarinos IKL de la Armada de Brasil a la Armada Argentina.